La SEC, tal y como la conocemos, ha acabado. Esas son las palabras de John Reed Stark. The SEC is done. Y vamos a ver una gran reestructuración en la SEC, en la Comisión de Mercados Regulados en Estados Unidos, concretamente, de títulos valores. Y hoy vamos a comentar qué podemos esperar de la nueva administración Trump, un poquito más en detalle y también con las novedades que tenemos en los últimos días, en las últimas horas. Por último, voy a profundizar en cuanto a cómo podrían expulsar o cómo podrían cesar a Gary Kensler. Ya sabemos que es la principal barrera para que avancen las cripto en estos momentos y, por supuesto, la gran mayoría de la comunidad cripto queremos que se vaya o que lo expulsen. Mi nombre es Adrián Sánchez, Adrián Momentum y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Adrián Momentum. Empezamos hablando de la reestructuración de la SEC, agencia que nació en 1934 y que necesita una muy buena reestructuración, bien profunda, revisando incluso su mito fundacional, que es ser una institución que evite un 1929 2.0. Es decir, que volvamos a caer en la euforia colectiva que llegamos a ver en 1929 y, por lo tanto, veremos una gran reestructuración prácticamente seguro. Lo que falta por ver es la capacidad de expulsar a Gary Kensler. Gary Kensler que ya desde septiembre se hablaba de que ganara quien ganara, probablemente él no siguiera, ya que ha habido varias investigaciones en torno a sus preferencias políticas, sus métodos de contratación y también en cuanto a no defender los derechos del consumidor. También ha abierto casos que no eran tan necesarios. Los casos realmente necesarios son los de fraude, son las disputas entre inversores y empresas, no tanto los conflictos que puedan ir en contra de ciertos métodos de registro como actualmente es el caso de Ripple. Ripple y la SEC están en desacuerdo en cuanto al método de registro de XRP, concretamente de contratos que incluían XRP y, por lo tanto, no es algo tan importante, tan relevante como si lo es un conflicto que pueda haber entre un inversor y una empresa que puede verse a favor del inversionista, del inversor o a favor de la empresa dependiendo de la regulación. Entonces, esa regulación proactiva y no reactiva es lo que necesitamos en el entorno cripto y lo que en particular debería estar haciendo la SEC. En cuanto al cese o no cese de Gary Gensler, el propio artículo comenta que muy probablemente sean capaces de cesarlo los propios comisarios, los propios encargados de elegir al presidente incluso de impulsar una investigación. En estos momentos veo mucho más probable que ese sea el método de CES, el impulsar una investigación y esto ya llega a un punto en que parece los juegos del hambre. Todo el mundo quería cesar a Snow y nadie era capaz de conseguirlo hasta que ya acabó siendo evidente que no podía continuar al frente de la organización. En el caso de Gary Gensler, prácticamente todo el mercado cripto quiere que deje su puesto. Empezó siendo alguien que prometía estar a favor de las cripto o al menos no muy en contra y lo que hemos acabado viendo es que sí, ha adoptado una posición bastante beligerante y no solamente beligerante en cuanto a fraude o en cuanto a incumplir la ley, sino ha sido muy beligerante en cuanto a decir si es una security la regularemos o decir si es una security tienen que cumplir y la realidad es que necesitábamos y necesitamos saber cuándo un activo es una security o no. Hemos visto ya con el caso de XRP, ha estado la duda con Ethereum hasta la aprobación de los ETFs que aligeren un poco más en cuanto a las aprobaciones de ETFs. Por supuesto ayudaría al mercado cripto y también ayudaría que el procedimiento de cese o esta investigación que estoy comentando fuera lo más justa posible y por supuesto se investigue con base a la vea escorpos, no en base a una preferencia política o incluso a una promesa electoral por parte de Donald Trump. Perfectamente Donald Trump podría empezar una investigación, podría solicitar a los comisarios que empezaran una investigación, sin embargo no tiene capacidad de directa, directa, directamente, así de yo firmo y punto cesar a Kari Kensler, sino que tendría que elaborarse un informe, debería crearse toda la documentación necesaria. Si quieres aprovechar la volatilidad en estos días y la volatilidad que se viene, en PrimeXBT puedes copiar a otros traders y estar tranquilo después de delegar en los traders que tienen mejor histórico, así que si estáis interesados en este método alternativo de inversión y este método alternativo de proteger vuestros ahorros, en PrimeXBT podéis hacerlo. Link debajo en la descripción y por supuesto ya sabéis que también podéis hacer trading de futuros, también podéis participar en concursos y podéis comprar activos que normalmente no están en los exchanges como petróleo, como oro y otros activos disponibles en PrimeXBT. Gracias a PrimeXBT por apoyar este video y por apoyar el canal. Y también recordando en ciertos episodios de la política española, al inicio del siglo XX había turnismo, es decir, se iban turnando en el gobierno los de derechas, los de izquierdas y se mantenía la misma administración o al menos se buscaba que se mantuviera esa misma administración con pocos cambios. Es a lo que debería aspirar cualquier sistema pacífico de reemplazo de gobernantes pacífico, lo podemos llamar democracia, lo podemos llamar como queramos. Al final del día considero que las sociedades han conseguido cambiar de gobernante sin que haya una guerra de por medio y eso es todo un logro. Hay sociedades en las que no es así, que en el momento en el que cambiar de gobernante o hay una guerra o hay un conflicto serio, como incluso llegó a verlo en Estados Unidos en 2021, por lo tanto, para evitar esos conflictos, para evitar esa fricción, deberían adoptar posiciones neutras, como es el caso de Jerome Powell. Jerome Powell ha dicho que si Trump le pide que se vaya, él va a seguir ahí, lo cual me parece muy inteligente, me parece muy sensato, también me parece muy adecuado para su posición. Jerome Powell y antes Janet Yellen no eran los empleados y no son los empleados del presidente de los Estados Unidos. Tienen un mandato específico que es el control del nivel de precios, del nivel general de precios y el control del crecimiento económico. No atender al político de turno o al presidente de turno, sino realmente hacer que se cumpla el mandato de la Reserva Federal. Entonces, me remito a mis palabras de que no sea algo muy escandaloso y que sea un proceso justo y acorde con la regulación en Estados Unidos. Ya sabemos que en campaña se promete mucho, pero puede tardar unos días, unas semanas, unos meses en salir Gary Kensler o incluso durar un año. No creo, porque tiene mucha presión y necesitamos que haya un cambio radical en el rumbo de la regulación en Estados Unidos, también para que se aprueben productos como el RLUSD, el ETFDXRP, que ya deje en el caso Ripple versus SEC, porque la SEC tiene poco que ganar, incluso Ripple también tiene poco que ganar, así que en cualquier momento podría acabar ese caso. Y ahora vamos con los precios. XRP está en el entorno de 0.55, un poquito arriba, un poquito abajo. Actualmente está en 0.55.15. Ya sabéis que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. XRP actualmente subiendo un 8%, un poquito menos que Bitcoin en los últimos 7 días. Y también Dogecoin está en doble dígito, está muy fuerte Dogecoin, 32% arriba. De momento, por debajo de XRP en capitalización, pero se está acercando peligrosamente Dogecoin. Y la realidad es que vamos a tomarnos un momento para pensar en los fundamentales y no solamente los fundamentales. Una moneda como Dogecoin, que ha estado dentro del debate y ha estado siendo ese símbolo de Twitter, ese símbolo del movimiento Elon Musk, ese símbolo del meme, pues realmente es un activo que después recibe fundamentales y recibe una serie de apoyos por parte de los desarrolladores, por parte de inversores. Y no estoy defendiendo la tesis de Dogecoin en cuanto a que sea un activo maravilloso. Solamente defiendo que cuando un activo tiene un buen branding, tiene una buena prensa, acaba desarrollando sus fundamentales y ese es el caso de Dogecoin. Está desarrollando buenos fundamentales, se está utilizando para validar transacciones, incluso tiene su propia blockchain. Muy pronto hablaré sobre minería, así que estad suscritos con la campanita de todas las notificaciones.